Antes de ver el video te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita Así no te perderás de ningún video que suba Muchas gracias Mi nombre en Youtube es AeoyoDestroyce y también me dicen Goji Así que si tú ya sabías que soy Goji, comenta aquí abajo Hashtag yo sabía que eras Goji y si no, yo no sabía que eras Goji Y bueno amigos de Youtube, yo soy AeoyoDestroyce de Proyecto Paranormal México Y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día Si no, no se preocupen, todo mejorará Seguramente si a ti te gustan los temas de misterio en Youtube Estás muy familiarizado con el tema de Carlos Name O Carlos Name para no pronunciarlo porque Carlos es en español y Name es en inglés Entonces Carlos Name Carlos Name es un muchacho, un Youtuber Pero después cerró todas sus cuentas de redes sociales menos Instagram Y pues básicamente pues él está siendo acosado por algún ente misterioso Incluso un ente demoniaco por ahí Si tú quieres saber más de cómo va la historia Te voy a dejar aquí abajito en la descripción Los vídeos de mi gran amigo Granger Oficial Donde explica bien qué es lo que está pasando Todo esto se basa en historias de Instagram que este chico está subiendo Vamos a hacer un pequeño resumen explicando qué fueron estas cosas raras que sucedieron Lo primero que pasa es que se roban a su perro Y después el día 4 de enero de este año encuentra a su perro en su casa Como si jamás se lo hubieran robado Esto es particularmente extraño para el buen Carlos Porque bueno, pues él estaba seguro de que ya se habían robado al perro Y de pronto aparece en su casa ¿Cómo pudo entrar el perro si cierran con llave y todo ese tipo de cosas? Esta es la primera cosa rara que ocurre Después encuentra varias cosas tiradas en su jardín Una caja con cigarros Un jarabe para la tos Pongan mucha atención a esto del jarabe para la tos Porque posteriormente sucede algo curioso Que a mí me hizo como que Y seguramente a ti te va a pasar lo mismo Y un cuaderno que es de él Que tiene una letra muy similar a la de él Pero con letras al azar Son miles y miles de planas de aparecer letras sin ningún tipo de significado Y después a su número de celular le llegaba un mensaje de texto Que decía ayuda De un número desconocido Y este tenía unas coordenadas Que coinciden con el estado de Hidalgo En un pobladillo Donde nada más hay tres casas Y unas como carreteras improvisadas Nada más Después sube una historia Donde es de noche Y alguien está tosiendo afuera de su casa Curiosamente este ser demoniaco Espeluznante Tiene tos Y tenía un jarabe para la tos Por eso les dije que ahí iba a ser como que Hmm Después un cuadro de su abuelo Que era de la Ciudad de México Aparece en esa casa Y bueno Este tipo de situaciones raras comienzan a pasar Un punto importante de esta historia Es que de pronto un amigo suyo Le dice que en Mercado Libre Están vendiendo su casa Si esa casa donde están pasando Las cosas extrañas En un punto Del video De las historias de Instagram Él dice Por favor Pido que esto pare Por favor De todo corazón Con el corazón en la mano Les pido que esto pare A quien sea ¿No? También después Hay una supuesta imagen De un como ser extraño Que está ahí caminando Que yo le veo forma de un perro Pero pues según él Es un ser ahí Extraño Que está caminando Yo ya sabía más o menos De la historia de Carlos Name Por los videos de De cabeza Por los videos de Gronger Y por el tweet Que le manda Luisito Comunica a Dross Y bueno Básicamente Hoy mucha gente Me mandó a mis historias De Instagram La captura ¿No? Me etiquetaron en una captura De Carlos Name Que dice Pagaré 2000 dólares A la persona Que pase una noche En mi casa Que no se salga por nada Y que grave Todo lo que pueda Básicamente Pues es la imagen Que están viendo en pantalla Y muchos de ustedes Me dijeron Que soy la persona Indicada Para pasar Una noche Ahí Mi nombre En Youtube Es AyoDestroyce Y también me dicen Goji Así que si tú ya sabías Que soy Goji Comenta aquí abajo Hashtag Yo sabía que eras Goji Y si no Yo no sabía que eras Goji Y bueno Básicamente Independientemente De la situación De si esto es real O falso Si es falso Como las historias De Dear David O como la de Ash Vlogs O como la de El Sol Ha desaparecido Bueno Pues Te está quedando bien Es interesante Esta historia De Carlos Name Pero bien Si esto es real Y realmente quieres Que esto pare Porque tú lo subiste En una historia Tú dijiste que quieres Que esto pare Bueno pues Efectivamente Como muchos suscriptores Me lo dijeron Yo soy la persona Indicada Para ir a tu casa Y para quedarme Una noche ahí Y para documentar Absolutamente todo No que es muy peligroso Y que cosas La casa más embrujada La casa más embrujada De México Supuestamente Es la casa De la Moira Pues yo ya fui Con mi equipo De investigación De PPM Y pues básicamente Pues nos Nos ninguneamos A los fantasmitas ¿No? Los fantasmitas No tuvieron oportunidad Los fantasmitas Se espantaron Incluso el que cuida La casa Nos dejó solos Porque supuestamente Nunca nos deben De dejar solos Porque cosas horribles Pasan Y nada más El dueño de la casa Conocía como que Al mero mero Fantasma más chido Y nos dejó solos Porque nosotros dijimos Wey O sea De verdad No va a pasar Absolutamente nada ¿Por qué Goyji Es la persona indicada Para ir a tu casa Y quedarse una noche Ahí mi buen Carlos Neym Porque Goyji Es el único Investigador paranormal De campo Y de hecho De investigador paranormal De campo Que se basa En la ciencia Creo que somos El canal más grande Repito No estoy diciendo Investigador de escritorio Porque de investigación De escritorio El más grande Es Oxlac Es mi buen amigo Oxlac Castro Si El es el investigador Paranormal más grande Pero estamos hablando De investigaciones de campo Yo estoy subiendo Una serie de videos Donde pasé Una noche Igual en un cementerio Entonces la voy a dejar Aquí abajito La voy a dejar por todos lados Para que vayan Y ustedes lo chequen Y ahí se van a dar cuenta De cómo funciona De que vamos realmente A ver si es cierto O es falso No vamos con ningún tipo De idea creyente Porque si tú vas siguiendo Un método racional Un método lógico Entonces No puedes llegar A una casa embrujada Y decir Oh fantasmas Oh Cosas Me siento mal Ah tengo mucho miedo Por los fantasmas Y el alto astral Y el bajo astral No definitivamente Así no funciona Un proceso de investigación Tienes que llegar Desde un punto de vista Totalmente neutral Y realizar La investigación Si tú vas a un cementerio A hacer una investigación Vas desde un punto neutral No vas diciendo Que hay Oh Aquí hay un fantasma Porque me dijeron Y entonces Si tú ya vas Sugestionado Y te dijeron Aquí se aparece una niña Y tú vas con la idea De se va a aparecer una niña Cualquier cosa que tú veas Va a ser La niña O lo que tú creas Va a ser la niña Entonces definitivamente Si mi buen Carlos Name Goji es la persona Más adecuada Para investigar Qué es lo que está pasando En tu casa Y olvídate de lo del dinero O sea el dinero No es realmente importante Pero sí De verdad Si me gustaría Ir a tu casa E investigarla Repito Si esto es falso No tiene absolutamente Nada de malo Tú sigue con tu historia Pero si es verdad Y tú realmente te sientes mal Y tú realmente Necesitas el apoyo Y tan es así Que ofreces una recompensa Para quien se quede a tu casa Bueno pues yo lo puedo hacer Obviamente no te voy a cobrar Ni un centavo Entonces Carlos Name Si tú llegas a ver este video Pues bueno Goji el de PPM Así es Goji el de PPM El que ha estado en cementerios Embrujados en la noche El que ha estado en la casa Más embrujada México La Moira Sin ningún tipo de problema Riendo Comiendo palomitas A mi no me da miedo Absolutamente nada No es que nunca te has topado No 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 Más bien Tú nunca has hecho nada No es que la Ouija Si tiene poder Si tienes que resolver No Más bien Tú nunca has jugado la Ouija Y por eso te da miedo Porque cuando juegas la Ouija Y ves que no pasa nada Ya no te da miedo Nada Por eso a mi Ya no me da miedo Absolutamente nada paranormal Obviamente si estoy ahí en la casa De Carlos Ney Y de pronto se aparece una niña Pues si No había nada Y de pronto hay una niña Pues si me va a sacar Como en las películas de terror Que pueden ser una basura Pero ponen el grito fuerte El screamer Y pues te saca así Te causa un ligero espanto Eso si no lo puedo negar Porque pues tengo Algo llamado Instinto de supervivencia Que pues causa este tipo De situaciones Si de pronto No había nada Y hay algo Pues te saca de pedo Pero de ahí a que yo llegase A ver algo muy extraño Y me echara a correr Como ciertos tipos De programas Donde escuchan un grillo Y se van corriendo En el cementerio Eso definitivamente No mi buen Carlos Ney Entonces Si a ti te interesa Pues yo estoy en total Disposición PPM El canal de investigación paranormal De campo más grande De América Latina Y no me salgan Con que la empresa Que empieza con B Es la más grande Porque esos güeyes Había un pinche grillo Sonó el grillo Y se echaron a correr Y eso no es ser un investigador En la descripción Te voy a dejar Varias investigaciones Para que veas Que puede que Se escuchen cosas muy horribles Se vean cosas muy horribles Pero nosotros PPM No se va corriendo Del lugar de los hechos Y eso es lo que nos hace Diferentes a cualquier otro Tipo de investigación Que No mames ¿Qué es eso? Deja corro Y me escapo del cementerio Y después digo Güey es que era un ser De bajo astral Güey ¿Cómo vas a saber Que era un ser de bajo astral Si escuchaste un ruido Y te echaste a correr Y ya en tu casa Dices que fue un ser De bajo astral Porque te acuerdas No 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 ni madres Pinche ser de bajo astral Aparece ahí En la cloaca ¿No? Porque una vez Una persona de este De este noticiero Dijo que Los seres de bajo astral Salen de las cloacas ¿No? Pinche ser de bajo astral En la cloaca ¿No? Va saliendo Tu ves esa mierda Y tu vas Con esa mierda Y la ves Y le preguntas Güey ¿Eres un ser de bajo astral? Eso es lo que hace un investigador ¿No? Ah Una caca Y te echas a correr Y ya después dices Que es un ser de bajo astral Por eso mi buen Carlos Ney Goji es la persona Indicada Ahora no se si vayas a ver Este video Porque pues no tienes Ninguna red social Más que Instagram Entonces Es cuando yo les pido Ayuda A todos ustedes Muchachones Si tienen cuenta de Instagram Suban en sus historias Un Arroba Ayoyodestroys Quiere investigar tu caso Arroba Carlos Ney Nada más así Para ver si logramos Contactarlo Porque yo ya le mandé Unos mensajes por Instagram Pero no me los ha contestado Entonces Si realmente quieres estar en paz Carlos Ney Y realmente quieres que alguien Investigue tu casa embrujada Yo lo hago Sin ningún tipo De problema Muchachón El canal Indicado Es Proyecto Paranormal Y no solo lo digo yo También lo dices tú Dime tú que opinas De la historia de Carlos Ney Aquí abajito En la sección De comentarios Y no te vayas Porque vienen cosas importantes El día 16 de marzo De 2019 Me presentaré En Saltillo, Coahuila A las 8 de la noche En la conferencia Paranormal Saltillo 2019 Adquiere tus boletos En la página de Facebook Investigación Paranormal Saltillo No te lo vayas a perder Dejo el link En la descripción Si el video te gustó Por favor dale like Compártelo Y suscríbete También suscríbete A mi canal secundario El Mundo Mágico de Goji Ya casi llegamos A 100 mil suscriptores Ahí Cuando eso pase Regalaré premios También estoy regalando Un iPhone 8 En mi Instagram El sorteo será Cuando lleguemos A 30 mil seguidores Dejo el link De todo En la descripción No olvides Que ya salieron A la venta Las Ouijas PPM Un gran regalo Al mejor costo Sígueme En mis redes sociales Las puedes ver en pantalla Y las encuentras En la descripción Por mi parte Eso sería todo Yo soy Aigo Yudis Royce Y tengo los mejores seguidores Del mundo Que son ustedes Muchas gracias Yudis Royce Yudis Royce Yudis Royce Yudis Royce